Vamos a correr hasta Teotihuacán Mueve tu culo, mueve tu culo, mueve tu culo Bájate chingada que ahí viene No mames, pa' qué tanto pinche esfuerzo, pa' que tú andes de huevo Uno corre, cinco apoyan Bien Félix, salve Félix, salve Félix Uy, ellos ahí están cabrón Venga Pablo ya los tenemos wey, nos la van a pelar ¿Por qué un wey me mienta la madre? Me dice pinche vacuno, me pinta huevos y me mienta la madre